¡Fuera chicos! Necesitamos conocer los equipos que se forman el día de hoy para arrancar Gabriel y Dani y luego Ariel y Franco. ¡Allá es! La furia y el ánimo que se estaban dando los chicos antes de arrancar esta competencia. Es impresionante, lastimosamente Dani justo en el último cuadrante. Tuvo un pequeño error, no pisó con ambos pies y tuvo Dani. Así vamos a tener que relatar hoy las competencias, Dani, porque parece una... La segunda para su equipo y Gabriel Elmeji recién está en el último cuadrante y ahora salto la técnica justamente para poder avanzar. Y ya se siente en este momento y en la primera competencia la tensión en el estudio. Realmente los compañeros también, los demás gladiadores que no están compitiendo, se acercaron rápidamente a las escaleras para tratar de dar su apoyo. Y termine, pero es difícil, es complicado. Si no lo logran y si no avanzan, esto les resta puntos. Ahora bien lo logran, esa es la mayor motivación que tienen que tener para meterle fuerza a la competencia. Tenemos también nuevamente la preocupación que tienen Franco y Dani porque al estar bloqueados cada uno de los mellins también, eso les perjudica a ellos. O tal vez de mayor agarre a la hora de subir por el carro. Vamos a escuchar el capítulo de Rojo. ¡Uno! ¡Y el gol! Los primeros 100 puntos se lleva a la pareja de Franco y Ariel. ¡Dos, siete! Justamente los encargados de arrancar, de abrir esta segunda competencia. Nuevamente lo hicieron en la competencia anterior y lo vuelven a hacer. Durante el corte, mientras los chicos también descadenzan, los veíamos bastante sentidos y recurriendo a los amigos de Sasa que nos acompañan todos los días. ...con Gabriel, era que Dani se acercó a Gabriel justamente para hablar un poquitito, para bajar un poco esa tensión. Quizás en ese caño realmente se hace mucho más complicado. Ahora le toca el turno a Dani nuevamente por la furia roja que sí lleva un buen ritmo. Están peleando más que nunca. ¡Una, cuatro, tres, dos, uno! 200 puntos se lleva el equipo conformado por Gabriel y Daniel. Nuevamente Dani estamos ubicados en una posición privilegiada. A Dani como a Franco, también a Ariel y a Gabriel compitiendo en la red. Una competencia sumamente intensa en la cual, fíjate, como Franco entró con todo. La velocidad que le está metiendo es formidable, pero nuevamente se está dando un choque de potencia. Bueno, recién quedó trabado. Ya se dirige rumbo a la... Dani es el que va a tratar de darle la aposta a Gabriel. Una vez que suelgo de amonestación en este trayecto, Ariel está aprovechando... ...dario y su favoritismo a través de la ropa calle 7PY a Muñez. ¿Cómo están los pálpitos por ahí? Por favor, contamos. Están bastante parejos. Hay una diferencia muy mínima entre Franco y Dani. Se va a tomar ventaja ya en el último cuadrante. ¡Seis minutos! Ariel que está muy retrasado. ¡Cuatro minutos! Por favor, Muñez, ¿qué está pasando en la ropa calle 7PY? Porque cuando ya prácticamente no tienen agarre. Y es por eso que utilizan la zona de los codos. El que está aprovechando ese desbuido del equipo amarillo es Dani. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! El equipo ganador de la última competencia fue conformada por la de Gabriel y Daniel. Los mejores de la última competencia y de este día son Dani y Gabriel Pengan, chicos. Ahí también. No se nota el pejejo, la alegría también por parte de este caso de Gabriel. Perdieron la oportunidad de seguir en competencia después de una dura batalla. Sabemos también que lo dejaron todos, absolutamente todos. Bueno, competencia de verdad, chicos. Qué locura, ¿eh? Bueno, no hace falta decir más nada con todo lo que vimos ahí. Impresionante. Bueno, ¿y con quiénes estamos ahora, Dani? Vinieron los protagonistas del día de ayer, específicamente Gabriel y Dani, que fueron los grandes ganadores del equipo rojo que defendieron su camiseta así con los dientes, con las garras, y también Franco, integrante que hoy ya forma parte de la banca. Lastimosamente, ¿eh? Un gran gladiador también, pero que batalló hasta el último minuto justamente para no perder la camiseta del equipo amarillo. Pero las cosas son así en Calle 7. Aparte del show, aparte del juego. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Están para más tranqui hoy? Sí, por fin ya estamos más tranquilos. ¿La por vos, decirle? Necesitamos mucho de encima de estar nominado. Ahora por suerte ya tenemos color y preparándonos para la siguiente competencia. Y de mi parte, sí, yo también demasiado tranquilo porque sentí mucha presión. Y también en la primera competencia también me acuerdo que mi compañero me presionó muchísimo y eso me jugó en contra, me bloqueó completamente. Y ya nos empezamos a discutir fuerte ya. Y entonces para la siguiente competencia tratamos de hablar ya así más sereno y que pase lo que pase. Y así. Pero por suerte estamos con color que eso es lo importante. Bueno, Gabriel, acá yo estoy hablando con los chicos de Vive la Tarde y quieren saber también, porque me preguntaron, ¿cómo es competir contra tu propio hermano? O sea, ayer se dio esa batalla que todo el mundo quería ver, que era el versus entre los mellizos de Calle 7. Y finalmente uno le terminó mandando a la banca. Su propio yo, porque son gemelos. Claro, o sea, mellizos. Los mellizos. ¿Cómo fue eso, Gabriel? Fue duro también, me imagino. Bueno, para el casting ya lo ya fuimos conscientes de que sí o sí íbamos a ser rival y que vamos a tener que enfrentarnos sí o sí. Dijimos que en la competencia no va a haber hermandad y que pase lo que pase yo no le da perdón, no le da perdón nada. ¡Ay, juez! No, ahí tu tía, ahí tu hermano. Después quiero saber más detalles, tipo si siguió la competencia fuera de cámara. Claro, llegar a casa y... Bueno, Franco, estás con la remera blanca ya de B de la banca. Hasta ahora no estoy creyendo que yo estoy vistiendo esta casaca. ¿Qué pasó, Franco? Y bueno, ayer como todos saben, yo di todo lo que hice, hasta lo imposible para poder ganar, pero lastimosamente mi compañero no tenía esa misma capacidad que yo tengo. Y sí, le entiendo. No iba a poder competir así a mi nivel y le entiendo perfectamente. Y la segunda competencia también yo soy consciente de que yo le retrasé, que hice un retraso así. Le apreté las cuerdas con el neumático y perdimos ventaja. Y era obligación ganar esa segunda competencia para poder en la tercera, por lo menos si perdíamos, empatar. Y estaba segurísimo que yo le podía ganar a Dani en la tercera competencia en el desempate. Bueno, Franco, ayer le atribuía mucha responsabilidad de haber perdido a su compañero de equipo, porque ellos compitieron en equipo sin compañeros. Ahora fueron duplas y su dupla justamente fue Ariel, el Meji de Gabriel. Y ayer dentro de todo ese momento de tensión, Franco le culpó también a Ariel. Pero más allá de eso, otro roce que generó demasiada polémica en redes sociales fue un roce que se dio al terminar el programa que quedó en el vivo, que fue el roce contra Atos. Podemos verlo. Mira que yo creo que amerita, amerita volver a revivir esto porque hay algunos que se perdieron. A ver, ¿qué pasaba ahí? Bueno, vos me hagas vestir de andar de la mala a Rodrigo. A Rodrigo puede decirle. Bueno, ¿qué tenés que decirme vos? ¿Qué tenés que decirme vos? ¿Qué tenés que decirme vos? Si vos intimidás a los compañeros en el pasillo. Sí, lo hice. Lo sé. Lo hice. Y soy capaz de hacer. Bueno, en el cero de eso. Voy a hablar. Mentiste en televisión. No vente a matar. Entonces mentiste en vivo. Espera, mentiste en vivo. ¿Por qué mentiste? Yo me rendí acá. Bro, no tiene nada que ver lo que te fue preguntando. ¿Y quién me preguntás? ¿Cómo se intimidaste y querés menospreciar a los compañeros en el pasillo? Porque sé, yo me conozco, sé, mi capacidad. Yo voy a hacer que soy quien sea. Bro, esperame. ¿Todo? Estoy muy orgulloso. ¿Y lo hago? ¿Lo menosprecias? ¿Por eso? ¿Por favor? ¿Por qué no puedo ir contra mí? ¿Me estás menospreciando? Claro, ¿viste? Dice, te mandé a barra. No respondas, no pudiste. Me estás menospreciando. Contra mí no podés, no tenés nada que decir. Bro, mirá, yo te digo una cosita. Yo estoy contigo. Por suerte, vos no. Bro, mirá, la suerte no existe. Porque Rodrigo, Rodrigo no es rival. Mira, no te voy a responder. Rodrigo no es rival. Y la nena no conviene así. Porque no va al canso, viejo. Yo lo único que te pregunto es si vos menospreciabas a los compañeros en el pasillo. Lo admitiste. Sí, lo hice. Entonces, menospreciaba a vos. Hasta vos. Y te mandé a vos. Sobre este video y esta situación puntual, todo el mundo, la fanaticada especialmente, hablando hoy y dando su parecer también. ¿Qué pasó? El problema se desata por un tema de soberbia. Porque Atos le dice soberbio a Franco. Franco le dice que él es un soberbio. Qué cara dura a Atos. Y ahí es donde todo el mundo empezó a opinar al respecto, ¿verdad? Qué cara dura. Y como que también Atos le acusaba a Franco justamente de que él como que no le da tanta manija a sus compañeros, como que le ningunea a todos los gladiadores creyéndose él como que el más apto dentro de la competencia. Franco, ¿qué he pensado? ¿Y volvieron a hablar con Atos o sostenés todo lo que vimos en este video? Y la verdad que no. Hoy ni siquiera Atos me saludó. Yo tampoco, así que ayer en el momento de nerviosismo me vino justamente, yo estaba caliente ayer así con sangre, no sé, quería explotar. Como todos pueden entender que sí, salí de una competencia así bastante dura y estaba nervioso ya que perdimos. Y justamente él me vino a decir esas cosas. Y les pido disculpas a todos los televidentes. Ayer sí dije algunas palabras así fuertes. Y el tema es que me dijo que yo soy muy soberbio, está muy equivocado. Porque en mi caso yo siempre le apoyo a los compañeros como sea. Y sí, soy orgulloso. Eso no niego, orgulloso. Y yo me conozco, sé mi capacidad. Y si de repente cualquiera de los compañeros me toca así mano a mano en una competencia así ya sea de 10 a 20 minutos, yo estoy seguro de que voy a ganar. Por eso no más lo que yo soy así y le decía a cualquiera. O sea, a todos le decía, si yo me voy solo, no me van a aguantar. Eso fue lo que les dije. ¿Y fuerza no me van a ganar? Y no me lo oponele. Bueno, chicos. Que tuviste suerte esa vez. Ah, no, acá hay mucho más para seguir hablando. Sí, es para rato. Y hoy vamos a seguir desarrollando este tema también en vivo, en el programa de Calle 7. Porque hay mucho todavía que indagar, ¿verdad? Porque al parecer explotó un conflicto que venía también acumulándose ya desde hace tiempo. Porque a veces no todo se ve en el vivo porque, como bien saben, es un reality. Ellos comparten prácticamente desde tempranas horas de la mañana. Bueno, lo que les podemos invitar hoy acá a los chicos, y pues, Franco, te veo también bastante afectado y nervioso, son las fugazes. Se quedan, chicos, pero después vamos a tener ya... ¡Qué momento! ¡Qué momento, muñe! Bueno, ya está. Nos quedamos todos, comemos fugazas. Por un momento va a haber alegría ahí para los chicos antes de la competencia de hoy. ¡Anda por la pausa, Dani! Vale, ya está. Bueno, quédense en breve.